El próximo domingo votar en Brasil va a ser muy importante para Brasil ante todo claro que sí pero también para el resto del mundo va a ser un acto de reafirmación de la democracia de lo mejor que somos de lo mejor que tenemos de la limpieza electoral de los valores votar en Brasil es votar a Lula de Asilva votar en el resto del mundo es esperar también con Lula y por Lula